A ver, este pequeño vídeo lo hago a petición de Carmen que quería saber cómo entrar en su cuenta de Google en su Gmail. Minimizo el programa y os llevo. Primero abrimos el navegador. En este caso voy a empezar con Firefox. Al abrir el navegador nos sale nuestra página de inicio, que la podremos tener de una forma o de otra, pero tenemos que ir a la página de inicio de Google. O sea, tenemos que ir a la página de inicio de Google. Si no la tenemos de Google, pues tendremos que buscar dónde la tenemos. Entonces aquí arriba pone Iniciar sesión, Gmail. Si tú pones Gmail, te va a pedir una serie de datos, pero lo normal es que inices la sesión. Inicia sesión. Y entonces yo tengo muchas cuentas, como podéis ver, pero vosotros cualquiera de las cuentas que tengáis, si no tenéis, dice Añadir cuenta. Añadís cuenta. Os saldrá esta pantalla. Ahí ponéis el nombre. En este caso yo voy a poner la mía. Y ahí os saldrá, vosotros no lo tenéis porque no lo tenéis grabado, pero os saldrá poner vuestra contraseña. Iniciais la sesión. Y con eso tenéis iniciada la sesión en todos y cada una de las cosas que os da Google. Y eso lo podéis bien ver aquí en el Firefox, que por eso me gusta a mí, apretando estos pichitos que cuando los veis en cualquier sitio, teléfono o bien ordenador, significan todo. Entonces aquí tienes todo lo que te da Google. Google te da una cuenta con 15 GB, Google te da un buscador, Google te da los mapas por si tienes que ir de viaje, Google te da una cuenta en YouTube donde puedes subir los vídeos, por ejemplo, si has hecho un vídeo como este, por ejemplo. Para cualquier cosa, Google te da entradas en cualquiera de estas cosas. Las noticias, el correo, un disco duro externo, un calendario que puedes poner todos los cumpleaños de tus primos, de tus abuelos, de tus tíos, de quien vosotros queráis. Y lo tendréis siempre en red, aunque se os vaya el teléfono, seguiréis teniéndolo, aunque se os vaya el ordenador, seguiréis teniéndolo. El Google Plus, que es otra de las redes que estaban tratando Mercedes, un traductor y un lugar para tener todas vuestras fotos sin que se os pierdan ni se os estropeen, incluso en el caso de que se os estropee el ordenador, que se os estropee vuestro teléfono. Estarán al día, se configura para que suban y ahí, eso son todas vuestras opciones. Entonces, la parte de abrir Gmail es sencilla. Una vez ya te has abierto la sesión, picas en Gmail y se te abrirá tu cuenta en el correo, sin ningún problema. Y ahí tendrás todo lo que has recibido. A lo mejor tengo 50 nuevos sociales, 32 de promociones, 50 nuevos de notificaciones, 5 nuevos de los foros y eso que lo he visto hace un rato. Entonces, ahora, yo minimizo esto, cierro. ¿Que quiero ir otra vez a la página anterior? Acordaros, aquí. Atendé aquí. Siempre que queréis en la página anterior, picáis aquí y volvéis a vuestra página. Seguís teniéndose abierta vuestra sesión. Si no lo has abierto nunca, te dirá, guarda la contraseña, si es en tu ordenador o en tu teléfono y ya estás dentro, dile sí. Y guárdala para siempre y así no tendrás ningún problema para hacerlo. Bueno, cuando una vez la has guardado, que esté abierta la sesión, no antes, entonces tendrás siempre una opción yendo a herramientas, historial, editar, a las preferencias, otras veces están herramientas. Y entonces, seguridad y aquí tendréis guardadas vuestras contraseñas. Yo no voy a mostrar las mías porque lógicamente no se muestran, pero dais aquí y saldrán todas las contraseñas que tenéis guardadas. Como veis, yo tengo aquí todas las contraseñas guardadas y no supone ningún peligro. Es más, te las roban en red antes que en tu ordenador. Pues ya está. Este vídeo lo hemos terminado. Buenos días.